¿Qué es la teoría financiera? Llevo alrededor de 30 años tanto en el área académica como en el área corporativa y eso me permite ver esa aplicación de la teoría financiera a muchísimos casos en las empresas. Lo más valioso que me dio el curso de finanzas corporativas yo creo que es una visión más específica de lo que es finanzas y cómo puede estar separado en diferentes ramas que nos puede servir en lo que hacemos hoy. Por ejemplo yo trabajo en evaluación de proyectos de inversión, entonces ese módulo me queda muy bien pero hay otros módulos que yo no conocía que me llaman mucho la atención. Realmente no busqué otra opción, siempre he querido regresar a la U y más con todos los cambios que han tenido en tanto infraestructura, educación, quería volver a tener esa misma experiencia que tuve cuando estuve estudiando acá. Nos amplía la visión para evaluar los proyectos porque nosotros venimos de una forma de trabajar donde pues ya todos nos sentimos muy cómodos pero siempre es bueno escuchar otras formas de cómo se pueden mejorar las cosas. Acá la ventaja que van a tener y la invitación muy concreta que hacemos es que aquí van a ver de una manera muy concreta, muy aplicable, muy fácil de entender cuáles son esos elementos que necesitan para tener éxito ya sea como emprendedores o en cualquier puesto corporativo o empresarial que puedan tener. Los invito a todos a que refuercen y busquen herramientas para ver, conocer más, actualizarse más en los conceptos de que puedan ayudarles en su carrera. Vale la pena hacer la inversión, esto no es un gasto y cada uno con lo que aprende va a aportar. En este curso van a aprender muchas cosas y una de las cosas que van a aprender es evaluar dónde están invirtiendo su dinero. Creo que es una inversión que como van a aprender lo vale y aparte de aprender eso van a aprender muchas cosas, conocer gente muy interesante y desarrollarse mejor como profesionales. ¡Gracias!